Debido al conflicto entre Huawei y Google, la participación de Huawei en el mercado de los celulares ha disminuido considerablemente, siendo superado incluso por el mismo Xiaomi durante el primer trimestre del 2020. A pesar de los datos preocupantes, no todo es un momento lúgubre para el fabricante, ya que sus proyecciones tecnológicas no solo giran alrededor de los celulares, sino que también, al ser uno de los principales fabricantes que ha impulsado fuertemente la conectividad 5G, tiene la ventaja de integrarse y ofrecer soluciones a los mercados e industrias emergentes relacionados al Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial. Dentro de estos mercados emergentes se encuentran los vehículos autónomos, como por ejemplo el Model 3 de Tesla. Aunque por el momento no son muy comunes en nuestra región, ya se vienen realizando múltiples pruebas de vehículos autónomos en los países desarrollados, y entre ellos se encuentra China. Hablando de nuestra región, ¿desde qué país me sigues? Volviendo al tema, ¿qué tiene que ver los celulares con los vehículos autónomos? Pues actualmente, para el buen funcionamiento de los vehículos autónomos, como también de los celulares, tabletas o Smart TVs, se requiere de un software que administre el hardware del mismo. Es aquí, donde entra en escena el sistema operativo Harmony OS. Al igual que el ecosistema de Apple que está construida alrededor de iOS y macOS, por su lado, Harmony OS, que fue desarrollado en sus principios para el sector industrial, tiene el objetivo de adaptarse al Internet de las Cosas y crear un ecosistema alrededor de Harmony OS para facilitar la interconexión de los mismos. Para entenderlo mejor, tenemos como ejemplo la asociación de Huawei con fabricantes chinos de automóviles, tales como el grupo Bike, BYT Auto, Fou Group y entre otros. Para todos estos fabricantes, Huawei es el que brinda el software y los módulos electrónicos. En software, está el sistema operativo Harmony OS como el software que está detrás de HiCar. HiCar es una plataforma de cabina inteligente de Huawei y es muy similar a CarPlay de Apple o el Android Auto de Google. En términos simples, HiCar te permite controlar un automóvil, ya sea las ventanas, cerraduras o el aire acondicionado. Obviamente, el auto tiene que estar equipado con el software y los módulos electrónicos de HiCar. En conclusión, Harmony OS no solamente será el sistema operativo de los celulares de Huawei, sino que también estará presente en el Internet de las Cosas y en los vehículos autónomos. Y todo esto estará interconectado con la tecnología 5G, computación en la nube y la Big Data de Huawei. Y hablando de Huawei, ¿cuál es la marca de tu celular? Házmelo saber en los comentarios. Si el video te gustó, por favor presiona en me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Luego, envíame tu nombre por Instagram para saludarte en el próximo video. Si es la primera vez que visitas mi canal, será un honor que te suscribas. ¡Suscríbete!